El payacho... Gacho ¡Ya vamos a llegar! Muchos globitos... Salen... En el culito En el... El... El pui... El día del payaso Paya Acaso El día del payaso Esto Esto Ja, ja, ja ¡Qué tontería! ¡Jo! El día del payaso ¡Je! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonterías! El día del payaso Los días Que le Good luck, my friend beyond time.